Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, LSB Podcast. En esta ocasión, para las personas que están escuchando simplemente en las plataformas de podcast que es como arranqué, nada, contarles que también estoy subiendo la YouTube y en YouTube, bueno, en esta ocasión dije, vamos a filmar a cámara para probar qué onda, a ver cómo me va, cómo me desenvuelvo. Y nada, entonces si quieren la compañía visual de mí mirando a cámara, váyase para YouTube. Si estás viéndolo en YouTube y simplemente lo querés escuchar, esto es para escuchar, es un podcast. Entonces puedes hacerlo tranquilamente sin que me estés viendo. El tema que quiero hablar hoy es de cómo conseguir y cómo empezar a trabajar en audio en vivo, cómo conseguir tu primera oportunidad de trabajo. Si bien no hay una ciencia exacta, es un poco una combinación de muchos factores. Te quiero dar tips, te quiero contar mi experiencia, mis opiniones y todo acerca de este tema. Me lo han sugerido, entonces lo toco porque me lo sugerieron, me parece un buen tema para tocar. Y aparte también te invito a que me puedas sugerir otros temas. Siempre estoy ahí escuchando por mis redes sociales, respondiendo a los mensajes. Entonces, León Sonido Virtual, en las redes sociales, en las que más te guste, me escribís un mensajito sugiriéndome algún tema que quieras abarcar, que idealmente se pueda charlar, que sea algo charlable y no que tenga que sacar instrumentos de medición o cosas así porque no va a funcionar. Entonces nada, arranquemos. Hola, bienvenidos al podcast de León Sonido Virtual, donde te compartirá sus experiencias de sonido en vivo. Comencemos. Muy bien, paso uno para aspirar a un trabajo de audio en vivo es estudiar. Estudiar y estar preparado. Obviamente cuando vas a arrancar y va a ser tu primera experiencia, nunca vas a estar preparado realmente para pasarlo bien, ¿no? Todo bien. Pero sí es necesario que sepas las cosas básicas. Aparte cuando vayas a arrancar no te van a poner a operar una consola digital de una. Entonces tranquilo por ese lado, pero sí es importante conocer, entender el flujo de señal, los cables, conexiones, etc. Porque por ahí vas a tener más posibilidades de empezar a crear tu carrera de audio en vivo. La mayoría arrancamos por ese lado, ¿no? Entramos en una empresa y a cargar y descargar equipos, a tirar cables, a conectar cosas y ya. Y después, nada. Ese es el camino como que más te sugiero que agarres porque es el camino que más vas a poder conseguir para empezar, ¿no? Estar ahí, estar atento, atento a la jugada y haciendo lo que te piden que hagas. Que siempre van a ser cosas relativamente simples, pero que si estás de cierta forma preparado, lo vas a poder hacer mejor y vas a poder empezar a escalar mucho más rápido. Ahora, si te toca, si empezás a trabajar y no sabes nada, bueno, tu progreso va a ser mucho más lento. Entonces, por eso siempre te recomiendo que estudies, que estés preparado. No te digo que sepas ajustar un equipo de sonido. No te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que por lo menos los fundamentos de electricidad, de cables, de cajas directas, cómo funcionan todas estas cositas, eso es muy sencillo de aprender. Y te va a servir mucho para tus primeros pasos. Tip. No vayas a estudiar a una carrera de esas que son tres años, que te dan un certificado y toda la ola, porque eso no te garantiza nada. Si vos querés hacer esa carrera porque realmente querés estudiar eso y ver qué onda y toda la ola, está todo bien, pero no lo hagas esperando de que con ese certificado vas a conseguir un trabajo porque no es así. No funciona así, no funcionamos así. Cuando nosotros, yo he estado en la posición ya de necesitar gente para trabajar. Y cuando uno necesita gente para trabajar, no está buscando gente que, a ver quién tiene el certificado de estudio. Está buscando gente que resuelva. Gente que trabaje, que tenga ganas de trabajar, que tenga una buena predisposición, que genere, en mi caso, que genere un ambiente agradable de trabajo y no tóxico, ni de discusiones, ni de peleas, ni nada de eso, sino que esté predispuesto a trabajar y hacer lo que le pidamos que haga, ¿no? Porque al final de cuentas es eso. Estamos buscando personas que hagan determinadas tareas y simplemente vamos a pedir y solicitar que se hagan esas tareas. Entonces, no estudies simplemente por el cartón. Es lo peor que puedes hacer. Al arrancar y en el medio y cuando ya estés en un nivel avanzado, jamás estudies simplemente por un cartón porque eso no te garantiza nada. Vos podés tener el cartón de ingeniero de sonido, todo lo que quieras, y no tener trabajo. No conseguir. ¿Por qué? Porque no sabes hacer nada. Porque no lo sabes hacer. Porque estudiaste todo bien, pero lo archivaste ahí en algún lado de tu memoria y realmente no podés aplicarlo ni podés hacer nada con esa información. Entonces, no estudien simplemente por estudiar, por un cartón, ni nada de eso. Estudien porque realmente les gusta, porque realmente quieren aprender. Y sobre todo porque eso que están estudiando lo van a aplicar. Eso es fundamental porque es la mejor manera de que vos adquieras los conocimientos y te queden en tu memoria a largo plazo. Me voy a tomar, mate. Listo. Entonces, hasta acá. Recapitulando, es no estudies por estudiar, no estudies por un cartón, estudia por aprender. Capacitate para estar preparado a estas primeras circunstancias. ¿Cuáles van a ser esas primeras circunstancias? Tirar cables, conexiones, micrófonos, poner stands de micrófono, poner el microfonito, conectarlo a la consola o ni siquiera conectarlo a la consola, llevarlo al operador, a la persona que sabe ya trabajar. Toma. Este es el micrófono del bombo. Y esa persona lo conectará. O de pronto, dependiendo, ¿no? Porque podés arrancar, cargar y descargar y estar ahí nada más mirando. Cómo podés ya ir al escenario y empezar a conectar cosas. Y si te toca conectar cosas, bueno, buenísimo, mucho mejor, ¿no? Más entretenido. Pero tenés que pensar un poco de cómo vas a conectar las cosas, dónde, cómo le vas a llegar la señal a mesa, tratar de ser prolijo con los cables, etc. Esos detallitos, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente nivel. Hasta acá era como tu preparación con lo que te vas a encontrar cuando vayas a buscar. Ahora, vamos a buscar el trabajo, ¿no? Entonces llegamos a cualquier empresa de sonido. Ojalá, si tenés amigos, si tenés algún conocido, alguien que de cierta manera tengas una confianza que te pueda recomendar. Buenísimo, mucho más fácil. Si no conoces a nadie, bueno, te toca tocar puertas. Muchas puertas hasta que alguno se abra. No está de más, de pronto, tocar la misma puerta varias veces. Está bien porque a veces tocas una puerta y no necesitaban a nadie. La tocaste de vuelta a los meses y de pronto ya sí necesitaban justo a alguien. Y bueno, vos caíste, ¿no? Enviar currículum y dejarlos es buena opción. No siempre funciona, pero no está de más. No está de más dejar, hey, quiero aprender, quiero empezar, quiero estudié, quiero trabajar. No está de más, pongan ahí. Tips sobre currículums. No pongan cualquier cosa en el currículum. No pongan el trabajo que hicieron cuando tenían 13 años que fueron repartidor de boletos en la calle. No, traten de poner cosas puntuales, cursos que hicieron de sonido. Cosas que estudiaron al respecto, quizás trabajos que hayan hecho esporádicamente o algo así. Cosas de audio y resalten como sus habilidades de pronto. Ya les digo, insisto en la predisposición para trabajar, en la predisposición de estar ahí al pie del cañón. Eso es fundamental para que la gente te vuelva a llamar. Porque necesitamos gente que trabaje. Necesitamos gente que esté ahí al pie del cañón. Y no necesitamos gente que vaya de estrella a decir, no, porque yo estudié 3 años y sé hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello. Entonces quiero trabajar y quiero operar desde ya. No, o sea, no vayamos con pretensiones, mucho menos cuando recién estamos arrancando. Nada, tranquilos, relajados, perfil bajo, porque hay mucho por aprender. Hay muchísimo por aprender, que aunque se vea muy sencillo todo, se empiezan a complejizar las cosas y hay mucho por aprender. Entonces, perfil bajo, siempre vean cómo trabajan los demás, vayan rescatando lo bueno y lo malo. No cometan el error también de querer ser más de las personas que ya están trabajando, que están trabajando, que de pronto están cometiendo errores. Pero no es tu trabajo hacérselos notar, no es tu trabajo. Vos simplemente mirás, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Vos internamente tú lo anotás, eso no lo tengo que hacer. Aquello sí, está muy bueno. Mira qué bien cómo hace aquello. Mira qué bien cómo hace aquello otro. Esa es para mí, desde mi perspectiva, desde mi opinión, la forma en la que puedes conseguir el trabajo, puedes mantener el trabajo y empezar a crecer. Aprendiendo de las cosas buenas y de las cosas malas de los demás. Y mismo no solamente hablando de lo técnico, sino que también hablando del comportamiento. Decir, bueno, mira, le pidieron más monitor y el chabón se enojó y los mandó a la mierda. Un músico le pidió más monitor y se enojó y le mandó a la mierda. No está bueno. O sea, me parece que tampoco es algo que sea bueno de aprender de los demás. Si te piden más monitor, le das más monitor. Si no hay más, le decís, mira, no hay más. Pero de ahí a enojarte o a pelearte o algo así, ya me parece que es un extremo. Entonces, volviendo al tema. Aprendan de las cosas buenas y de las cosas malas y simplemente anótenlo para ustedes, para ser mejores ustedes y no estar corrigiendo los errores de los demás. Ni mucho menos aspirando a decir, hey, estás haciendo eso así, pero mira que se puede hacer así. O lo estás haciendo mal y se hace así porque hay una persona que quizás tiene 10, 20 años trabajando y lo hace así. Quizás lo hace mal, ojo. Quizás lo hace mal, quizás no. Quizás el que está malo sos vos. Quizás el que no está viendo otras cosas sos vos por tu falta de experiencia. Eso también pasa mucho, es el efecto Dani Krueger. Tengo video, hablo sobre eso. Que es básicamente donde menos sabes, cuanto menos sabes, más crees saber. Y llega un punto donde estás en la cresta de que vos crees que sabes mucho, pero realmente no sabes tanto. Y seguís avanzando y empezás a darte cuenta de que hay muchísimas cosas más, hay muchísimas cosas que vos no sabes y empezás a caer en un valle de inseguridad. Es decir, yo realmente sé, sé tanto o no. Ya de ahí para arriba empezás a crecer mucho más. ¿Por qué? Porque te diste cuenta, te diste cuenta que hay mucho por aprender, te diste cuenta lo que sabes, entonces ya tomás las cosas desde otro punto y no empezás a decir todo sí o no, sino que decís no sé, la verdad no sé, eso no lo sé. Tendría que averiguar, tendría que preguntar, tendría que estudiar, pero no tengo una respuesta para eso. Y también eso, que venga uno a decirte algo y vos le digas, no, eso no seas así, tampoco, porque no sabes, no sabes si no seas así, no sabes si no es una posibilidad en algún momento o en alguna otra situación. Entonces, bueno, nada, no estén con esa actitud de que porque estudiaron un montón y saben y tienen un montón de información en la cabeza, pueden llegar a dar cátedra a alguien que está trabajando. Y ya, insisto, puede que sí esté equivocada la otra persona que trabaja hace 20 años, como puede que no. El punto es, vos estás arrancando y no te aconsejo yo que tomes esa postura de querer como demostrar más de lo que realmente es, ¿no? Ya te irás dando cuenta con el paso del tiempo de que hay mucho por aprender y que hay muchas cosas que no sabes y que lo que vos sabes es así de pequeñito y que hay un mundo enorme de posibilidades en el audio en vivo. Entonces, esa característica de personalidad te va a servir mucho, ¿no? Llegás, tirás el currículum, ya vimos cómo presentarlo con la información bien concreta. Ojo ahí porque me ha pasado que ponen como que cosas de más. Ah, no, que yo opero tal cosa, tal mesa y tal. Y cuando lo llamás y decís, listo, acá está la consola, hacerme un Zenon Fader, hacerme un envío a tal mezcla. Hacerme tal mezcla post fader, hacerme un boost y no saben hacerlo. Entonces, te estás enterrando. Porque si vas a decir que sabes hacer todas estas cosas, ojo, o sea, trata de comunicarte bien. Ey, mira, yo hice curso de esto, 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 esto. Pero no pongas, yo sé hacer todo esto. Vos estudiaste, está perfecto. Ahora, que te topes con la consola y que lo sepas aplicar y poner en práctica todo eso que vos sabes, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, tengan paciencia. O sea, es un proceso largo. Por más que vos creas saber y que hayas estudiado un montón, paciencia. O sea, vayan paso a paso. Yo soy de la postura de no me meto donde no me tengo que meter. Yo no voy a otra área a decir, ey, eso se hace así, ey, así lo hago yo. Yo, yo, ojo. Y me ha ido bien, así. Por más que yo sepa un montón, ¿no? Yo sé un montón de tal tema. Y hay otra persona que está haciendo eso. Si a mí no me llama para ayudarlo, yo no me voy a meter ahí. Porque siento que queda como un poco chocante, ¿no? O sea, si la persona sabe que yo sé, él vendrá a mí cuando él necesite venir. Y yo lo voy a ayudar. Pero no hago lo contrario, no me meto. O sea, si está en problemas la otra persona, en lo que sea, ¿no? O sea, en mezcla, sea en RF, sea en ajuste de sistemas, sea en el escenario, no sé, donde pueda ayudar. Si veo que tiene problemas y que necesita ayuda, voy y ayudo. Si no es así la situación, sino que simplemente está experimentando, que está probando cosas, que está practicando inclusive, ¿no? O se tomó un curso y está practicando cosas, todo bien. Yo lo dejo ahí. Si me llama para que yo lo ayude en algo, obviamente de una. Pero trato de no meterme porque siento que no queda bien. Y también es como que, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ir a meterte en eso? Entonces, yo prefiero tener un perfil bajo, mirar de lejos. Si necesitas ayuda, pregunto, hey, ¿necesitas ayuda? Y ya. O sea, si veo que no necesita ayuda, no ayudo. Si veo que simplemente está en la suya, experimentando, listo, todo bien. Él es él. Porque a veces uno, por querer ayudar, termina quedando mal. Termina quedando, termina siendo contraproducente inclusive. De pronto se genera algo medio incómodo. Entonces, más bien mantener ahí perfil bajo y todo bien. Veo mucha gente que todo el tiempo quiere demostrar lo que sabe y me parece que no es positivo. O sea, es como que, ah, qué pesado este chabón o esta chabona. Todo el tiempo hablando de él, todo el tiempo hablando de lo que sabe, de cómo hace las cosas. Y de pronto encima, encima de eso, de ser canzón, de pronto ni siquiera es real lo que esa persona en sí cree saber. Y en sí cree tener claro. De pronto no es así. De pronto me están hablando a mí sobre un tema que yo tengo muy estudiado y muy claro. Una persona que apenas está experimentándolo y que cree, por el efecto de Dani Kragger, que ya está en un nivel top porque fue a ver el curso de tal, ¿no? El creador de, no sé, los arreglos de sub y porque él dijo tal cosa y él ya sabe todo. Y no es así. Vos vas a un curso y aprendés y todo bien, pero lo que te enseñan ahí no es todo. No hay posibilidad de que te enseñen todo. Entonces, creo que estamos hablando mucho de la personalidad, ¿no? O sea, a mí es de las cosas que más me importan cuando viene alguien a trabajar y ya sea que sepa mucho o sea poco o esté arrancando, lo que sea. Para mí lo más importante es la personalidad. Es cómo se presenta. Y para el jefe, para el dueño de la empresa, es muy importante también la personalidad. ¿Por qué? Porque vas a ir a un trabajo donde van a estar los clientes de tu jefe y vos tenés que comportarte impecable. Así sea que vos tirás cables, vos tenés que comportarte impecable. Vos tenés que comportarte de una forma en que si el cliente viene a pedirte algo, vos vas a ayudar a ese cliente. Porque eso es lo que quiere el jefe. Eso es lo que necesita el jefe. El jefe no necesita una persona que está tirando cables, viene el cliente y lo tratas mal. Porque no lo van a llamar más a él o no te van a llamar más a vos. Lo primero que va a hacer el cliente es llamar a tu jefe y decirle, mira, tal personita le pedí tal cosa y me trató mal. O no me lo quiso dar o lo que sea. ¿Y vos te pensás que el jefe te va a proteger a vos? No, obviamente no. El jefe va a proteger su empresa, su trabajo y el que va a quedar afuera sos vos por tener ese comportamiento de pronto irrespetuoso o lo que fuera, ¿no? No sé, pero no puedes hacer esas cosas. Entonces, por eso para mí lo más importante a la hora de ir a buscar un trabajo y de empezar a tener un trabajo es el comportamiento, la persona como es. Lo demás se aprende. Es así de simple. Puedes estudiar, puedes no estudiar. Pero si vos tenés voluntad, lo demás se aprende. En cambio, uno no aprende a tratar bien a la gente. Uno no aprende a ser buena persona, a ser educado. Uno no aprende esas cosas en el trabajo. O sea, esas cosas las aprendimos ya en la casa, en la vida, en la escuela, pero no en el trabajo. Nadie va a venir a decirte, hey. Esto no es así, ta, ta, ta. Como te digo, la cagaste. Si el cliente llamó al jefe, no te llama más. Entonces, ojo con esas cosas. Estudiar, buenísimo. A mí me parece que es súper importante. Pero a la larga eso se aprende. Entonces, tranquilo. Lo más importante al empezar creo que es la personalidad, el trabajo, la predisposición. Y si sabes hacer las cosas bien, buenísimo. Eso te va a acelerar mucho el progreso. ¿Qué más? Bueno, conseguir un trabajo. Volviendo al tema de cómo, porque seguramente estarán diciendo, bueno, pero no me estás diciendo cómo conseguir el trabajo. Bueno, estoy diciendo cómo comportarte para conseguir el trabajo, para mantenerlo y para crecer. Cómo conseguir el trabajo es la parte más difícil de hablar porque no hay ciencia exacta sobre esto. Igual lo que yo dije tampoco es ciencia exacta. Es mi forma de ver las cosas. Mi forma de pensar. Que habrá mucha gente que está contratando gente que piensa así. Y habrá gente que le chupa un huevo. Y todo bien. Me tomo mate. Lo digo para la gente que no me ve. Entonces. Listo. Llevar currículum. Ta, 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 ta. Alguno va a caer y te va a llamar en algún momento a decirte, hey, necesitamos gente. ¿Puedes venir? De alguna. Esa es una primera opción. Tira currículum. No te cuesta nada. Segunda opción. Tratar de contactar con alguien directamente que sepas que está trabajando. Que te tenga ahí en el radar. Que te tenga en el radar. Que te pueda ver. Y mostrar como las ganas y las ansias de trabajar. Empezar a trabajar. Y la predisposición y todo eso. Eso suma un montón. Pero regulen. Regulen las emociones. Ser insistente. Ojo. Por un lado sí. Y por el otro no. Porque puede ser muy cansón. Pero por el otro lado también de cada cierto tiempo más espaciado. Si está bueno que hagas un nuevo acercamiento para que no se olviden de vos. Etcétera. Pero no sean canzones, chabón. No sean canzones. Otra forma en la que podés conseguir un trabajo y empezar a trabajar es simplemente yendo y decir. Mirá, me gusta esto. Estoy estudiando. No sé nada. No he trabajado. Pero me gustaría empezar a trabajar. Y hacerlo sin que te paguen. Decir. Mirá, yo quisiera ir con ustedes a los eventos. Ver cómo trabajan. Y estar ahí. Y estar presente. Eso es muy bueno. Porque te ven presente. Y al final de cuentas. Así no hagas nada. Van a ver tu predisposición. Porque ya. El ir todos los fines de semana. A un evento. Con una empresa. Sea el que sea el evento. Que no te estén pagando. Pero que vos estés ahí mirando. Ya está. Te estás demostrando que tu predisposición para trabajar es muy buena. Porque estás yendo todos los fines de semana. O todos los días de la semana. A estar ahí sin hacer nada. Y mirar. Entonces ya. Un chulito. Un punto a favor. Tuyo. De pronto. De estar tanto ahí. Surgen. Necesidades. Y te empiezan a meter a trabajar. Y te dicen. Ayúdame con esto. Ayúdame con aquello. Y te empezás a meter. Así no te paguen. Pero te empezás a meter. El estar presente es muy importante. Porque la gente se olvida de vos. Y si se olvida de vos. No te llaman. Cuando está la oportunidad. Se olvidaron de vos. Y llamaron a otro. Entonces. Así no te paguen. Es muy bueno que vos estés presente. En las situaciones. Porque cuando surge una necesidad. De último momento. De último segundo. Inclusive. Va a ser tu oportunidad. De demostrar. Que. Que podés. Trabajar bien. Que podés. Que tenés predisposición. Y toda la bola. Esto mismo aplica. O sea. Estamos hablando de. Cómo conseguir un primer trabajo. ¿No? Pero esto mismo aplica. Ya cuando estás. En un nivel intermedio. Cuando estás. En un nivel avanzado. Porque. Muchas veces. Surgen. Cosas. En. En el momento. Y cuando. Uno. Está preparado. Ya. Dejemos de hablar. Por un momento. Un paréntesis. De las personas. Que no están preparadas. Y pensemos en. Una persona. Que está preparada. Que está en el momento ideal. Si estás preparado. Y podés resolver. Un problema. De pronto. Conseguiste un trabajo nuevo. Conseguiste una nueva oportunidad. De trabajo. Por. Estar en el momento indicado. Con. La capacidad. Indica. Entonces. Eso es algo. Que también es muy importante. A la hora de estudiar. Cuando vos estudias. Y estudias. Y estudias. Y la mayoría. De lo que. Estás estudiando. Lo aplicas. Así sea en tu casa. Pero. Porque. Una coordinación de frecuencia. La podés practicar en tu casa. Por ejemplo. Hablando de RF. La podés aplicar en tu casa. Tranquilamente. Te bajas un. Yo tengo. Aplicaciones. Tengo. Base de datos. De. De escaneos. De distintas ciudades. Te lo bajas. Le metes. Tantos sistemas. De no sé qué. Del no sé cuánto. Y haces una coordinación. Y haces grupos de inclusión. De exclusión. Haces. Todo lo que tenés que hacer. Todo lo que. Inclusive enseño en el curso. Lo haces en tu casa. Y lo haces un día. Lo haces otro día. Y así. Lo haces varios días. Hasta que vos decís. Listo. Ya está. Yo ya me lo acuerdo de memoria. Lo que tengo que hacer. Entonces. En esas cosas. Que uno puede practicarla. Diariamente. Está bueno estar preparado. Porque cuando surja una situación. En la que. Se te da la oportunidad. Porque estabas en el momento indicado. Vos vas a poder demostrar. De que sabes hacerlo. De que puedes trabajar bien. Y puedes abrir la puerta. A un nuevo trabajo. Ahora. Si vos decís. Yo estoy siempre en el momento indicado. Pero no estudio nada. Va a haber ciertas situaciones. En las que. Podrías demostrar. Y no puedes demostrar. Porque no sabes. Entonces. Es muy importante. Estar en la jugada siempre. De una u otra forma. Como sea. Busquen la manera. De estar en la jugada. Porque eso. Ayuda mucho. A que tengas. Más oportunidades de trabajo. Y. De momento. Realmente. Eso es lo que. A mí me parece. Que funciona. A la hora de. Tanto. De arrancar con un trabajo. Empezar de cero. Creo que la. La opción de. Tirar currículums. De una. La opción de decir. Hey mira. Quiero aprender. Quiero ir a los eventos. No me pagues. Pero quiero estar ahí presente. Y esa es. Buenísima. Y estar predispuesto. E ir estudiando. Yo algo que hacía. Cuando estaba arrancando. Que ya estaba en una empresa. Que no sabía nada. Me enseñaron a los golpes. A mí. Porque a mí. Si me metieron a. A trabajar en el escenario. Y conectaba malas cosas. No sabía. No. Yo no estaba preparado. Para hacer ese trabajo. Y bueno. Me comí. Las mil y un puteadas. Pero aprendí. Muy rápido. Aprendí muy rápido. Y fui escalando. Bastante rápido. Y cuando ya. Estaba bien. Con la empresa. Lo que hacía. Es cuando no había eventos. Yo me iba a la empresa. A mí no me pagaban. El día de ir a la empresa. Pero yo iba a la empresa. Y yo sabía. Que había una. LS9. Y me ponía. Con la LS9. A meter mano. Y a meterle mano. Y a aprender. A estudiarla. Había una Digico. Me metía con la Digico. Y le metía mano a la Digico. Pum pum pum. Capaz que no sabía hacer otra cosa. Pero venía un operador. Que no sabía usar la Digico. Y yo la sabía usar. Entonces. Esa es muy buena. Aprovechen los equipos. Que tengan a disposición. Para estudiar. Si vos estás diciendo. Bueno. Yo estoy yendo con esta empresa. A mirar nada más. Porque quiero aprender. Y quiero obtener. Una oportunidad de trabajo. Listo. Perfecto. Mira que tienen. Mira con que están yendo a trabajar. Y estudiate esos equipos. Estudiate esa consola digital. Estudiate ese sistema de sonido. Qué componentes tiene. Cómo funciona. Estudiate los amplificadores que tienen. El procesador. Estudialo. ¿Por qué? Porque si vas a estar ahí. Y en algún momento. Te van a dar la posibilidad. O te va a surgir la posibilidad. De empezar a trabajar. Porque surgió una necesidad. De último segundo. Y te metieron. Vos ya vas a estar preparado. Porque ya. Fuiste un paso más adelante. Y dijiste. Listo. Estos tienen tal, 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 tal y tal cosa. Lo voy a estudiar. Por lo menos. No te digo que sepas mezclar. Pero por lo menos. Que si. Te piden ahí la consola. Que tengas que hacer algo. Que por lo menos sepas hacerlo. Que por lo menos. Mantengas el control. Y conozcas la mesa. Porque ya la estudiaste. Previamente. Y que. Bueno. No te vaya tan mal. ¿No? No te va a ir perfecto. A menos de que. Hayas hecho el trabajo de. Agarrar la consola. Hacerte un curso. Estudiarla. Y. Y practicar mucho. ¿No? Y que vos digas. Listo. Ya sé hacer esto. Ya sé hacer aquello. Ya sé hacer aquello otro. Entonces. De esa manera. Si te va a ir bien. Porque ya. Hiciste el trabajo. No solo de estudiar. Sino que también de practicar. Que es la parte fundamental. Porque vos podés estudiar. Y podés estar ahí. Y zafar. De ahí. A que te vaya bien. Ya es otra cosa. Eso lo vas a lograr con práctica. Entonces. Prepárense. Sean. Sean inteligentes también. No sean. No digan. Ah. Yo quiero todo regalado. Quiero todo fácil. Porque. Es. El. Peor. La peor. Industria. En la que te podés meter. Si vos estás esperando. Algo fácil. Olvídate. O sea. Vas a comer mucha mierda. En. En. En este rubro. Sobre todo. Cuando arranques. Y cuando estés arriba. También. Vas. Por ahí menos. Pero. Seguramente. Alguna que otra vez. Te va a tocar. Comer mierda. Y. Pasa. Es. Así es. Nuestro rubro. Actualmente. Esperemos que mejore. Pero. Actualmente es así. Entonces. Gente. Espero que les haya gustado. Este. Esta mini charla. De. De. Cómo conseguir tu primer trabajo. La verdad que. Son. Consejos que yo te doy. Mi. Mi opinión. Mi forma de ver las cosas. No tengo la verdad absoluta. Si quieren. Me hacen caso. Si quieren. No. Pero. Pero. En mi experiencia. Eso ha funcionado. Me ha funcionado a mí. Y he visto cómo le ha funcionado a otras personas. Yo he recomendado a gente para empezar a trabajar en distintas empresas. Y he recomendado a personas con esas características. Con características. Sobre todo. De predisposición. Porque son las personas que se necesitan para trabajar. Que hagan cosas. Y no que estén en rock stars. Queriendo. Llegar. A operar. Y que. Nadie los moleste. ¿No? Gente. Nos vemos en un siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales. León Sonido Virtual. Estoy en todos lados. Tengo aplicaciones. Tengo cursos. Tengo. De todo. Chusmeate en. León Sonido Virtual. Punto. O.R.G. Ahí vas a encontrar. Todas mis redes. Y mis aplicaciones. Nos vemos en un siguiente. Episodio. Del podcast. Hasta aquí. El episodio de hoy. No te pierdas el próximo. Y mantenete al tanto de las novedades. En las redes sociales de. León Sonido Virtual.